Tengo un amor Que nunca te voy a olvidar Que no tengo plata, como no Que no tengo tarro, vaya pues Que baila bacana, no come descuento Y el dueño de tu corazón soy yo, soy yo, soy yo Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Y quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Ay amor, porque es que no nos dejan querer Y esto es ¡Ese es el pie! ¡Anda! Sin daños a terceros Tremendo, ¿eh? ¡Ay, hombre! Mario Mario, Luis Gabriel, querida Miela y el 7acito Como tú quieras te llevo al cielo Como tú quieras te traigo de nuevo Que si todos supieran que por ti me muero Y que nunca te puedo olvidar, olvidar, olvidar Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Y quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Y quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Que no tengo tarro, vaya pues Que baila bacana, no come descuento Y el dueño de tu corazón soy yo, soy yo, soy yo Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Y quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Sé que hay muchos envidiosos Que quieren acabarnos Pero están haciendo el oso y ve A este amor no le hacen daño Y aunque inventen mil bochinches Se la pasen criticando Este amor es inmencible y ve Este es el amor del año Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Y quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Tengo un corazón que me dice que me quieres Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que me quieras más Que nunca te voy a olvidar Y ándate que porque te viene sabor A gozar muchachos a gozar